Lo vamos a estudiar obviamente. Cualquier medida que se plantee en el Congreso la estudiamos, la valoramos. En el caso de estar de acuerdo la apoyamos, como fue en el día de ayer, que apoyamos que siguiese la ley de seguridad nacional su trámite. Y en el caso de que no estemos de acuerdo presentamos una propuesta como fue el caso del Real Decreto de Medidas Anticrisis. Por tanto, esto es lo que creo que tiene que hacer un partido democrático, sobre todo un partido tan importante y alternativo como es el Partido Popular. Lo que sí es evidente, acaban de darse los datos de inflación, 8.3. Es una inflación altísima, de las más altas de la Unión Europea y de las más altas en la historia económica de nuestro país. Al menos desde que ingresamos en el euro, con una inflación subyacente muy alta y que está perjudicando claramente la recuperación del poder adquisitivo y la competitividad de nuestra economía. Por tanto, las medidas anticrisis del gobierno el primer mes no han dado resultado.